¿Qué es lo que dice Pudo, mijo? Le hacemos como tú dices, Felina. Mira, yo traigo el mando y este c****** de Mirón supervisando. Pero nada más. No vamos a irnos de frente con los rusos. Vamos a esperar a que crean que nos lo hicieron los c******. Rutila, conociendo cómo se maneja su papá. ¿Usted cree que ya le hayan avisado que la tenemos aquí detenida? La cosa está peor. ¿Se acuerda del club este elegante que quería abrir el Víctor? Se lo quemaron. Y lo peor de todo es que tienen aquí detenida la Rutila, pa. ¿Qué? Está bueno, pues. Ya vamos a aterrizar. Oye, Vitaminas, te confirmaron los vatos que nos van a esperar. Simón, ya todos están en sus puestos, patrón. Órale. ¿Y cuántos c****** tenemos disponibles para ir a ver al Víctor? No, pues pocos, pero bien locos. Eso cómo debe ser. Pero, don Aurelio. ¿Qué onda? Su señora madre dijo que iba a garantizar la seguridad. Sí, estamos hablando del vato que quiso ponerme un 4 el día de su boda. Imagínate qué c******. Y ahora te ch****** a tu propia familia, a tu propia sangre, hombre. Me has demostrado tu fidelidad a punta de ch******, niña. Y vas a seguir guardándome las espaldas, ¿eh? Y que sí me gustaría que en un futuro tú y El Esquini se abran. Que monten su propio negocio. Yo los puedo ayudar con eso. Cuenta conmigo. No me asustes, Víctor. Suena el fracaso que traje inyectado a las venas por esa vieja. ¿La Mónica? Ella no tiene nada que ver con esto. Con mi decisión de reacomodarlos a ti y El Esquini. ¿Y ahora que ya no va a pasar nada con ella? ¿Qué vas a hacer? Ay, c******. No, pues si hasta me gustaría recorrer el mundo, fíjate. Ese era mi sueño de morro, ¿sabes? Jugar con un equipo de fútbol profesional. Estar en los estadios más fregones de México y del mundo. Que la gente me aplaudiera y toda la cosa. Estás loco, homie. Te juro que puedo ver esos sueños en tus ojos. Y lo de poner un negocio tú y El Esquini. ¿Eso lo ves? Que va en serio, cabrón. Vamos a cerrar todos los... Eso quiero que hagas. Que liberen a todas esas mujeres y se las lleven a su país con sus familias. ¿Me cumplirías eso? Hasta la pregunta es necia. Vale, pues. Ya vete. Va. Nada más una cosa. Y si la vieja de esa de la Mónica tiene razón. Y lo que yo necesito es que me revolques. Tú sabes que eres lo más importante para mí, ¿verdad? Y que, aunque a veces me vayas, siempre voy a volver. ¿Lo sabes? Yo sé que hace mucho que no podemos estar juntos todo el tiempo, pero... Eso va a cambiar muy pronto. Voy a venir por ti y nos vamos a ir muy lejos tú y yo. ¿Quieres? Ahora vete con tu abuela. Ay, ese beso que te dejé. Ay, ya quedó. Gracias, señora. Ahora lo regreso. Mira, nenas. Comúnícame con Rubén Saba. Sí, ya, señora. Es el guardaespaldas de Mónica Robles. Atiéndelo. Bueno, señora. Rubén, soy yo. Necesito hablar con Pastrana. Es Mónica. Pásamelo. Un segundo. Mónica, ¿cómo estás? Pensé que a partir de ahora iba a tratar con tu marido. Eso fue un malentendido que ya aclaré con él. Y no es mi marido. Bueno, pues no sabes cómo me alegra escuchar las dos cosas. Oye, eh... Me enteré que anoche estuviste en ese incendio tan nefasto. Sí. Unos malditos enfermos rociaron todo de gasolina y... se murió mucha gente. Sí, hay gente con mucho odio en su interior. Yo misma casi no la cuento. Pero, bueno, ya regresé y me gustaría retomar lo que dejamos pendiente. Bueno, pues si es así, lleva la mercancía donde habíamos quedado, ¿ok? Luego, si quieres, nos vemos con más calma. Perfecto. Voy a organizar eso y te aviso. Ahora tengo unos asuntos que resolver. Listo, Mónica. Claro que sí. Te estaré esperando. Chao. No quieras hacerme sentir culpable, ¿eh? No quiero ser yo el que te voltee el calcetín de regreso. No quiero ser el responsable de echarte a perder. Si en el fondo es lo que quiero, ¿qué pasaría? No te hagas, cabrón. Tú lo que quieres es animarme, pero estoy bien. Soy el mismo cabrón de siempre. Yo sé que tú estás muy alto para mí. Pero, ¿qué pasaría? No me vas a pensar que te cayó mal el pistonín, ¿eh? Primero nosotros. ¿Y sé cuándo te lo hiciste? Aquí estás tú. En lo más alto de mí. Después mi corazón entregado a tu guerra. O a lo que vos quieras. A ver. Enséñame más tatuajes. Quiero saber de cada uno de ellos. Esto es como una fuerza entre mis piernas. ¿A poco tantos llevas, eh? ¿Sí? Los hice por muerte. Por dolor. Los hice por coraje. Pero esto es por fe. Por fe en alguien tan grande que sos vos. No. ¡Más bien! 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 ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Tenquilo! ¡Tenquilo, Chepo! ¡Ya! ¡No me latímen! ¡Tenquilo, Chepo! Ay, güey. Debemos haber hecho esto desde hace un ch... Antes tú tenías un caparazón. No podías ver las cosas buenas. No, pues si es así, que sigan viniendo todas las cosas buenas, me duele madre. Qué canija es la vida, ¿verdad? Mira nomás todas las que ha pasado el Víctor. Y yo, Mónica, te tengo que agradecer que me hayas devuelto a mi nieto. Oye, ¿nieto por ahí o qué? Ay, no empieces. ¡Ruti! ¡Oh! 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 Tú eres Carmen, ¿verdad? Sí. Gracias por haberte plantado ahí, c... En medio, protegiéndonos de Rivero. Pues es que no sabía quién me caía peor. Si el Víctor, tú o Rivero. Tú sabes que siempre voy a ser de tu equipo, Mónica. Ya conocías a la Mónica, es la mamá del Isidrito. Hola. Hola. Y mis bisnietos suelen estar, ¿eh? Ya después se los presento, doña Alba. Porque ahorita lo más importante es cobrarle al c... que me quitó a mi Nazaren. Al que ordenó que se lo echaran como un perro. ¿Pero ya saben quién fue? Ya ubicaron al maldito. Al que mandó matar a mi marido. Un tal Tony Pastrana. No, pues el tipo se ha escuchado bien. Pero la verdad es que este sitio no tiene buena pinta. No lo sé, no conozco Barcelona. Pero creo que está cerca del puerto. ¿Pero estás en un lugar seguro, Biscocha? Hombre, seguro, seguro no parece. La verdad es que parece una película de terror. No. No, 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 no. Sí, Pilar. Pilar, salite de ahí ya mismo, ¿viste? Tranquila, Felina, que no pasa nada, tía. Que estos tíos me los recomendó un colega de madre. Me dijo que viniera a Barcelona y aquí estoy. Me levantas tú malos rollos, joder. Que te salgas de ahí ya mismo antes de que te agarren. No me estás entendiendo. Escucha, te dejo que ya están aquí, ¿eh? Hola. ¿Sois los colegas de Nacho? Vale. Oye. Por favor, por favor, por favor. Que no tengo nada de valor, os lo juro. Por favor, suéltame, por favor. Por favor. Llévense a los niños, por favor. Ese desgraciado destruyó mi casa. Mi familia. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo sabes que fue él? Porque después de que mataron al Nazareno, uno de ellos me apuntó y me dijo que era un mensaje para Aurelio de parte de Tony Pastrano. ¿Por qué, Mónica? ¿Lo conoces o qué? ¿Conoces a ese hijo de la chica? Sí, sé quién es. Y me extraña porque se vende como un caballero. ¿Un caballero? ¿Y dónde está? Quiero ver a ese maldito asesino. Quiero que me explique cómo fue capaz de matar a un buen hombre, a un padre ejemplar. Tranquila, tranquila. No te hacen alterarte así. Si es un caballero como tú dices que es. Es un caballero que quiero muerto. Mandó a matar a mi esposo. Tranquila. Te entendemos, Carmen. Te entendemos. Pero... Ahorita tienes que tranquilizarte. Luego vemos lo del tal Tony Pastrano, ¿sí? Ahorita tranquilízate. No te hace bien. Salud. Sí, el material está llegando. Debemos distribuirlo a Nueva York, L.A., Philly, Las Vegas. Sí, pero escuchen. Escuchen. Quiero a todos en este negocio no ganar que el Tony Pastrano es de vuelta. ¿Lo entiendes? Great. ¿Todo bien? Sí, todo perfecto, Rubén. Todo el mundo en el negocio sabe que hay cocaína para todos y que yo la estoy repartiendo. Vamos a empezar por Nueva York, Los Ángeles, Philadelphia y Las Vegas, ¿ok? Y luego iremos ampliando ciudades. Así que, pensándolo bien, por ahora lo único que falta es que el hijo de... de Víctor Casillas me llame. Os lo juro, soltadme, por favor. Por favor. ¿Pero qué queréis? ¡No, no, no, no! Por favor. Por favor. Pero... ¡Soltadme, cabrón! ¡Soltadme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Víctor Casillas. La tenemos. ¡Soltadme! Pásamela ya. ¡Que me soltéis, hijo de...! ¡Soltadme! ¡quédate quieta ya! ¡Van a hablar contigo! Así es como traeréis a vuestros socios, hijos de...! Todavía no es tiempo, señorita. Lo mejor es que se calme. Queremos saber qué tan cierta es esa oferta que nos tiene. No me calmo porque no me da la gana. Y no voy a hacer ningún trato con ustedes. ¿Me oye? Lamento decirle que así no son las cosas. Cálmese, no le queda otra opción. Pronto se verá con mi jefe. ¿Preparamos el viaje, madame? Sí, Aguil. Pero esta loca sí tiene el palito para meterse en pedos, ¿no? Mi señora, aún hice qué placer escucharla como siempre. Cuénteme cómo me la han tratado, cómo está todo por allá, ¿todo bien? Haceme el favor y me pasas ahí a Raimundo. Sí, mi señora, ya lo paso. ¿Qué pasa, mi gatita? No le estoy haciendo tanta falta que querés que me regrese, ¿o qué? Pues, Raimundo, no estoy ahorita para tus guayas. Sí, me acaban de apretar a mi socia en España y necesito que te vayas para allá. ¿Tienes pasaporte? Pues, la verdad, no. Y lo lamento mucho por tu queridísima socia, Unice. Pero vos sabes perfectamente que yo salí con una mano adelante y otra atrás. Bueno, a ver, Suta sí tiene pasaporte. Decirle que te lleve donde el Super Javi, que él tiene un hombre que es el propio para sacar los pasaportes. Apenas los tengan. Te me vas para España urgentemente que te necesito allá, ¿oíste? Conta con eso. ¿Y qué? ¿Si me hace extraño o no? Felina. La Unice. ¿Y te miras? Ven en la pin*** zona. Que lo revisen todo. ¿Y tú? Dile a tu patrón que ya llegué. Gíralo. Tranquilos, compas. No le hagan de emoción, que aquí no hay bronca. Aquí estoy, Aurelio. Pues muy bien, cabrón. Yo tengo un ching*** de curiosidad de saber qué ching*** quieres. Es muy sencillo. Ya estoy hasta la madre de tanto odio. Ya, ya me cansé. Quiero vaciar el alma, alejarme de todo esto. Estoy cansado de sufrir, ¿ya? ¿Ah, sí? Como yo sé que esto no es un p*** de cuatro, ¿qué? Nadie cambia en tan poco tiempo, compa. Sácalo. ¿Qué te traes? ¡Te voy a matar como un perro! A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se creen? Que no hay señor de los cielos pa' rato.